El arquero de Miramar Misiones en esa tarde le da el ascenso a los gauchos del Pantanoso en el año 1979. La Teja festejaba porque su hijo de electo estaba en primera. ¡Qué pegada! La Miguel Falero para tirarla por encima de Carlos Manta, que nada puede hacer. Victoria de los gauchos 3 a 2 sobre Miramar Misiones y ascenso. Después también los monitos subirían y jugarían en primera división. Usted puede pedir su gol escribiendo a estadio1.com.un y recuerde, si es la Pamiel, es de su vida. Presentó